Gustavo Luzardo, muy buenos días, gracias por estar en contacto con No es lo que parece por Radio Pluna 96.7 de La Plata. No, gracias, gracias, gracias Carlos, a ustedes. No, por favor, el gusto es nuestro, digo, ahí yo decía, digo, diste una batalla importante con las presentaciones judiciales, digo, que los enfrentaste en la justicia federal, digo, vos contra, digo, bueno, contra Coviares, que, digo, o sea, con N cantidad de abogados, estudios jurídicos, todo, y bueno, y se la ganaste. Pero, ¿cómo has visto esta medida del gobernador Scioli? Bien, bien, a mí, la verdad que lo que estábamos esperando, yo estaba esperando un cambio, ¿no? Tanto que la tome la provincia, como que cambie el concesionario, un cambio, yo quería un gesto, porque, como quiero decir, hace años que vengo trabajando con el tema de que esta gente se ponga un poquito a tono, ¿no?, de lo que necesita el vecino, nunca, nunca lo hicieron, llegué hasta la Corte Suprema, así que, es verdad, como decías, es un trabajo, la verdad que nunca pensé que iba a llegar yo a la Corte Suprema, nunca pensé que yo iba tampoco a iniciar esta demanda que, bueno, que se tardó tanto tiempo, ¿no?, en que la justicia reaccione. Estaba a la vista que estaban los animales sueltos, que no había luz, que a la gente la robaban, y a veces uno dice, bueno, voy a luchar contra los monedos de viento, pero en este caso dio resultado. Ahora, la provincia la tiene, sé que el ministro no va a aumentar el viaje hasta que no estén las obras, el estado avanzado, que eso es lo que yo hablé en su momento con él. Estoy muy contento porque los trabajadores ya van a poder cobrar los sueldos en tiempo y forma, ¿no?, que van a tener los aportes sociales como corresponde, que no los tenían. Así que, bueno, yo colaboré, en un momento me di muy impresionado porque la empresa le decía a los trabajadores y no le pagaban por culpa mía, porque yo había hecho el recurso y habíamos bajado el viaje a 1.90 y con ese monto no podían seguir trabajando. Así que me junté con Facundo Moyano, entendió la situación, me pidió que, bueno, que siga trabajando a full, pero que no me vieron los trabajadores y así fue. Estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento. Te pido un favor, Luzardo, repasemos un poco, Gustavo, el estado de la autopista y cuáles fueron los motivos por los cuales vos llevaste las presentaciones judiciales adelante, ¿no? Sí, sí, tal cual. Mirá, el primer lugar, yo cuando fui administrador comunal de Villarilla, que me tocó abrir la autopista que estaba cerrada, en la bajada de Villarilla, cuando la abrimos, tuvimos una pequeña dualidad con algunos vecinos que decían no estar muy conformes porque pasaba por adentro del pueblo, ¿no? El 98% de la gente estaba conforme porque es la que la toma, pero el que vive solo en esa franja no. Entonces me puse a trabajar con ellos, le dije, bueno, créanme que yo voy a trabajar para que la autopista tenga la bajada donde corresponde. Entonces, ahí me quedé comprometido con mi vecino y ahí empecé a trabajar. Me presenté ante la empresa, vi que no había ninguna intención de hacer la bajada de Villarilla, la bajada de 520. Entonces lo presenté a la justicia. Retropeamos desde el 2010. Entonces aquello generó un aumento de traje, donde la justicia pidió la razón y volvió a la plaza 1.90. Ahí empezamos a, bueno, empezó el litigio judicial, donde se presentaron un montón de documentaciones que, por supuesto, gracias a Dios los vecinos me alcanzaron cuando rompían una goma, cuando había un caballo suelto. Yo lo fui arreglando en la justicia. El doctor Armela tuvo un montón de material para poder determinar que los vecinos y yo teníamos la razón. Se hizo una inspección ocular donde se vio que trabajó la gendarmería en eso y se, no le estaba a la vista, pero eso se quedó documentado, que la autopista era un desastre. Que había pozos, que no había luminarias, que no había alambres. Y ahí, bueno, ¿qué hizo la nación? Se la trasladó a la provincia, la parte de eje de control. Entonces, se la pasó por 30 años en la provincia, pero siempre con el concesionario covial. La provincia le dio un plazo que fue de unos meses para que se pongan a trabajar en serio. La empresa nunca quiso trabajar en serio porque cuando me presenta el proyecto de obras se terminaba en el 2019. Las obras, una payasada, ¿no? Porque dije, ¿cómo voy a sentarme con mi vecino? Que yo vengo diciendo que las obras tienen que ser inmediato. Decirles, no, mire, la empresa dice que la va a hacer en el 2019. Yo la desestimé. Bueno, el ministro en cada acción que había mandaba un esquivano para contratar y poder detectar la emergencia vial. Hace un mes, cuando vi que esta empresa no podía controlar los animales sueltos que estaban en la autopista, barcas, caballos, yo presento en el Consejo Liberante un pedido de informes y le solicito al ministro y factura a Arlía que intime a la autopista y que vea la parte contable porque si, yo sé que esta conclusión, si no pueden controlar los animales, que es una cosa sencilla, ¿cómo van a hacer unas obras millonarias? Por suerte se aprobó por unanimidad, eso lo tengo que decir porque todos los concejales me apoyaron en los distintos bloques. Se aprobó, se negó a la provincia, el ministro acudió ya ese pedido y ahí fue un antes y un después con esto que se dio cuenta que toda la sociedad ya no quería más a esta empresa o no por la empresa, sino la situación. El ministro trabajó en consecuencia y ahí, bueno, se sacó. Gustavo, acá en uno de los títulos del diario El Día de Hoy dice apuran la licitación para el tercer carril de la autopista. Ahora, en manos del Estado, que si bien es una sociedad anónima, está en manos del Estado, ¿en cuánto crees que se van a poder concretar los faltantes en obras que tiene la autopista? Yo creo que lo que va del año se va a empezar a hacer el tercer carril. Lo importante de esto es que esté ya, la verdad que muy contento porque es algo muy importante que empiece, al menos empiece a haber un progreso en la parte del papelerío, ¿no? Que esto lleva un poquito de tiempo, ¿no? Porque son obras grandes, pero son obras que es bien administrada. Nosotros tenemos que tener una autopista de lujo y eso es lo que me parece que es lo que apunta el ministro. Tomar esta autopista, yo digo, es un fierro caliente, ojo. Yo veo más que caliente que se está derritiendo porque está en estado desastroso. Y ponerla de vuelta en funcionamiento con condiciones, la verdad que es una meta, ¿no es cierto? Que el que la hace, va a haber que hablar, ¿no? Y si no la hace, también. Por eso uno, yo apuesto a que quiera ser a ser, porque todo lo que el ministro expresó es lo que yo estoy pensando. No aumentar el peaje, que eso lo habíamos hablado con el ministro, de que me parecía que era una cosa de que la gente se iba a sentir manoseada si se aumentaba el peaje, y me dijo que tenía razón, no voy a aumentar el peaje, se va a aumentar cuando esté las obras en estado avanzado, ¿no? Entonces, no es lo mismo que la gente vea que se están haciendo las obras y que paga un peso más, que venga un aumento y que diga, bueno, ¿cómo? ¿Por qué? Si la autopista no tuvo una mejora. Me parece que habíamos bien encaminado. Que se visite el tercer carril, me parece bárbaro porque el ciudadano plantense va a estar también busándolo. Pero después yo sigo peleando por la bajada, ¿no? Que es la bajada de Villa Liza, que está dentro también de las intenciones de hacerla en las próximas obras, y la de 520. Y ahí quedaría la autopista en condiciones, yo creo que, bueno, de un uso con el confort y la seguridad que se merece decir, ¿no? Gustavo, Eduardo, que ha pedido la seguridad de comunidad. Bueno, Eduardo, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, justamente, acaba respondiendo de alguna forma una pregunta que se caía de maduro cuando usted habla de las obras faltantes. Para la región de acá de La Plata, concretamente para el platense de la zona norte, ¿qué importancia tiene la descongestión que va a tener lugar con la bajada de la 520 en Villa Liza? Sí, mirá, la bajada de Villa Liza es muy importante porque, fíjate vos que en 511 y Centenario, a las 7 de la mañana, hay cuadras y cuadras de cola, ¿no es cierto? Es imposible. Y, bueno, eso también causa el accidente. El Centenario se va a aliviar muchísimo porque todo el tránsito iría por la autopista, que viene de la zona norte, por ejemplo, Arturo 6, Villa Liza, Bonet, hasta Hernández, todos subirían contra el tránsito y más que viene de la placa, directamente. Y después, la intención es alargarla porque el contrato dice que también se va a expandir para el lado de la 90, que eso es muy importante. Entonces, se aliviaría, cambiaría lo que es el tránsito en nuestra ciudad, eso sería lo ideal. Gustavo, muchísimas gracias. Che, lo mejor, digo, en toda esta lucha que has dado, que va dando resultados, y que tengas muy buenos días. Gracias, gracias a ustedes.